¡Feliz cumpleaños, León Guamán! Con mucho amor de parte de la familia, de parte de la esposa, los hijos, los nietos y con mucho cariño en especial de tu hija Roxana, que te ama con todo el corazón. Mira, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, León. Y que los cumplas felices, que los cumplas felices, que los cumplas felices hasta el año 10. Échale las palmitas para mi rey, para ti, León Guamán, con mucho amor el día de hoy en tu cumpleaños. Dice... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Échale mariachi. Échale mariachi. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Óyeme, León. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate y de mañana dirán que ya amaneció. Cántale mariachi, cántale a mi rey, para ti, León, con mucho amor de parte de toda la familia, de parte de todos ellos y en especial de tu hija Roxana. Dice, mira... De las esterechas del cielo tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas con estaditas en las ciudades. Y hoy por ser el día de tu cumpleaños, mira, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Échale mariachi y que se escuchen las palmitas para ti, León Guamán, el padrecito más bello. A ti por ser el mejor papá del mundo, con mucho cariño. Mira, recibe este cordial y afectuoso saludo de parte de tu familia, de parte de tu esposa, la señora Juliana, ay, ay, ay. De parte de tus hijos, de parte de tus hijos, de parte de Yudina, de parte de Giovanna, de Marleni, de Aquiles, de Lidia, Marisol, de César. Y en especial con mucho amor de parte de tu hija Roxana, que te ama con todo el corazón. Y también, bueno, los saludos de tus nietos, de tus hermanos, los sobrinos, de toda la familia, de las amistades. También la gente que te quiere, la gente que te ama por ser un bellísimo padre, un lindísimo papá. ¿Qué digo papá? Un bellísimo papacito. ¿Qué digo papacito? Papazote. Échale mariachi, muy bien. Mira, que Dios te siga llenando de bendiciones, mi querido León Guaván, ruge, León, ruge, ay, ay, ay. Eso, muy bien. Lo que sí, quisiera dedicarte a una linda canción de parte de tu hija Roxana. A ti, por ser el mejor papá, el mejor amigo. Por ser, por ser ese héroe, esa persona que es capaz de dar la vida por sus hijos. De parte de tu hija Roxana, para ti, León. Mira, escucha. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. León. León. Viejo, mi querido viejo. León. Ahora ya caminas el herido. Hoy como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Échale, mariachi. Échale, mariachi. Le cantamos a León. Por supuesto que sí. Para ti, mi rey, León Guamán. Por ser el mejor papá del mundo. De parte de tus hijos, de tus nietos. Esto que dice. Mira. Él tiene los ojos buenos. De una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos. Y el hombre de los años viejos. El dolor lo lleva de entero. Y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas el herido. Hoy como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Don León Guamán. Viejo, mi querido viejo. Sí, señor. Venga. Y que se escuchen los aplausos. Ay, ay, ay. Para mi rey. Para ti, León Guamán. Ay, ay. Y que con permiso de la señora Juliana. Con permiso de la esposa. Nosotros somos los hombres. Los que mandamos en la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, León? Ay, ay, ay. Muchísimas felicidades. Y mira. De parte de tu hija. Tengo unas lindas frasecitas. Para ti, por ser el mejor, papá. Dice así. No tuviste miedo a nada y me criaste, papá. Eres ejemplo y cariño que nos das. Ese amor siempre, siempre quedará en mi corazón. Eres el mejor ejemplo de lo que se puede ganar con esfuerzo, amor y dedicatoria. Que Dios te siga llenando de bendiciones, papá. Y que se sigan cumpliendo tus más anhelados, profundos y sinceros deseos. Éxitos, papá. En todos los aspectos de tu vida. Laboral, familiar, amoroso, amical. Y que Dios siga llenando ese corazón tuyo inmenso de amor, de felicidad, de alegría. El corazón tuyo y el de toda la familia. Feliz cumpleaños, papá. Para León Guamán. De parte de su hija Roxana. Y en general, por supuesto que sí, de parte de todos tus hijos. De parte de tus nietos, muchísimos nietos. De parte de tu esposa. Y en especial, como te digo, de parte de Roxana. Y bueno, ya que estamos haciendo esta linda serenata virtual. Seguimos haciendo de la tradicional felicidades. Almero, medio, estilo mexicano. León dice, échale, mariachi. Felicidades, felicidades. Felicidades, León. En este día ruge, ruge, León. Felicidades, felicidades. Vamos aquí, que tengas dicha. Mira, toditititita la vida. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor. Para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Que lleva todo el corazón en un cantar. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. A ti, feliz cumpleaños, León. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por permitirme ser partícipe de esta fecha muy especial. Para llevar alegría acá, rinconcito en los corazones de todos ustedes. Y en especial el tuyo, mi querido León Guamán. Muchísimas gracias, pues, Cristian Moreno. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, pues, Cristian Moreno. Gracias, pues, Cristian Moreno. Gracias, Cristian Moreno. Gracias, Cristian Moreno.